¿Por qué yo estoy en evolución política? Yo creo que la política es una herramienta muy poderosa para poder transformar la realidad. Yo creo que la política es para muchos una actividad ajena y lejana. Y sin embargo, si se hace con principios, con convicción, con buenas prácticas, en equipo, se pueden hacer cosas muy potentes, muy profundas. Soy parte de evolución política porque creo en la libertad, porque creo en la justicia y porque creo en la inclusión. Porque, para ser justo, esta invitación se da también en una oportunidad histórica, en que en Chile todavía quedan grandes desafíos. Eso es cierto. Los últimos 30 años han sido muy potentes para la historia de Chile. En términos de haber recuperado la libertad política y la democracia, un desarrollo económico que permitió la reducción de la pobreza, grandes avances sociales y económicos. Y, sin embargo, para muchos, Chile sigue siendo un país injusto. Y Evo Polinace, precisamente, porque quiere corregir esas injusticias. Las injusticias de origen. Porque en Chile, desgraciadamente, la cuna hoy en día sigue marcando el destino de las personas. Y esa es, probablemente, la invitación que muchos tuvimos y sentimos como una tremenda oportunidad para iniciar un partido nuevo, que al principio parecía una locura, frente a un sector que tenía dos partidos grandes, tradicionales, con mucha historia, pero sabíamos que había un espacio. Y así como yo sentí que Evo Polinace era una oportunidad muy potente para cumplir ese desafío, yo imagino que muchos de los que están acá también tuvieron sus propias razones para creer en Evo Polinace y sumarse a este proyecto. Y a mí me gustaría partir brevemente preguntándole a quien se anime, a quien cuente brevemente por qué entró a Evolución Política. Y a quien cuente brevemente por qué entró a Evolución Polinace